Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET versión C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, hemos llegado al video número 20 y estamos examinando los controles ligados a datos tal como son el control Details View y el control Grid View, además del SQL Data Source Acá en la parte del Details View podemos ver acá el código fuente Supongamos que queremos eliminar que se visualice fecha registro acá, le damos a fuente, nos vamos aquí al código fuente de fecha registro y cortamos todo este código que ves acá y ahora nos vamos a verlo en el navegador allí vemos, entonces como se cargó la página pero sin el campo que le eliminamos que fue el campo de fecha muy bien, como ya te había dicho, podemos navegar en los distintos campos en este Detail View y ahora podemos pasar a ver como podemos utilizar, como te comentaba en el video número 19 como podemos unir el control Grid View con un Details View veamos cómo hacemos esto creándonos un nuevo formulario que vamos a llamar en Visual C Default 3 Default 3 le damos a añadir nos vamos a la parte de diseño vamos a colocar el Grid View en primer lugar luego colocamos el Details View Perfecto Perfecto Vamos a marcarlo Format, Position, Absolute y nos traemos el Grid View por acá marcamos el otro control Absolute y lo traemos hacia acá abajo vamos a colocarlo más o menos por acá por el centro muy bien entonces ve Cibernauta acá nosotros podemos comenzar a configurar este Grid View colocándole su Auto Format en Profesional y no es necesario colocarle el SQL Data Source ya que lo podemos escoger de por acá directamente y configurarlo New Data Source escogemos Base de Datos le damos OK luego escogemos el Connection String el Connection String esta que está acá si le damos Siguiente Siguiente hacemos el Test Query y se van a ver los cuatro datos que tenemos grabados le damos Finish para finalizar y tenemos nuestro Grid View vamos a levantarlo un poquito más y bajar el Details View un poquito acá claro yo puedo configurar aquí mi Grid View para que me muestre solamente los datos que quiero ver suponte que quiero ver a nombre y apellidos nada más voy a utilizar Edit Columns y voy a quitarme el Cliente ID voy a quitarme el Fecha Registro y el Límite de Crédito le doy OK y el me queda nombre y apellidos yo lo voy a expandir un poquito más y le voy a añadir acá porque lo vamos a ligar con el Grid View vamos a activarle la selección el coloca aquí select una columna que se llama select cuál es la idea de que cuando nos coloquemos sobre un registro se puede ver en el Details View el detalle completo de ese registro me voy al Details View ahora y le coloco Auto Format Sun and Sky y colocamos Choose Data Source escogemos aquí a SQL Data Source y automáticamente él trae los datos si no hay que estar configurando allí podemos ampliar aquí un poquito y acá también muy bien entonces se ve Nauta cómo hacemos para que al darle yo vamos a guardar acá al darle acá un select en un determinado registro se pueda ver los demás registros en el Details View hacemos lo siguiente me voy a ir aquí al Grid View a los eventos y él me marca aquí a Selected Index Change como el evento principal le hago doble clic y me voy y coloco aquí donde me dice Grid View 1 guión bajo Selected Index Change le coloco el siguiente código Details Details View 1 punto page index igual a Grid View 1 punto selected index perfecto punto y coma vamos a guardar acá el código fuente guardamos acá nuestro web form y pasamos a ejecutar ahora el default 3 lo vemos en el navegador y aquí tenemos que por defecto él cae en Javier Martínez y él me muestra los datos de Javier Martínez si le doy aquí en Select a César Salazar me cambia a César Salazar si le doy Select a María Martínez me cambia a María Martínez si le doy Select a Milena Fariñas cae en Milena Fariñas entonces aquí esto está funcionando como debe ser Cibernauta ve que hemos colocado simplemente una línea de código y esto te puede servir para un maestro detalle claro la idea nuestra es tratar de profundizar un poquito más con lo que tiene que ver con los controles orientados a datos y ya en el próximo video en el video número 21 vamos a ver el control FormView utilizado con GridView así que te espero en el video número 21 para seguir estudiando lo que es los controles orientados a datos en ASP.NET versión C Sharp un abrazo y hasta entonces